Espera, espera, espera Ok, ya no me acuerdo Ok Muchas cosas, muchas fracas Con mis gangstas Con mis locas Muchas onzas Muchas racas Con mi man Fuck la placa Si no tuvieras esa placa veríamos quién es más chingón La verdad no duele pero incomoda, no fue moda, fue pasión Amor al arte me inspiró la drogadicción Acrabo de grabar video y mañana voy a grabar otro A la verga el sistema yo ya sé que estoy despierto Aunque es una calafia yo sé que soy un concierto Que me cuentas a mí, yo ya pasé por micro abierto En escenarios grandes a mí no me cambio el tiempo Muchas onzas Muchas racas Con mis gangstas Con mis locas Muchas onzas Muchas racas Muchas brocas Fuck la placa Fuck la placa Fuck la placa Rodeado de malandros he crecido Yo no salí malandro pero en esto estoy curtido Pedro preguntan cómo has vivido Negro si te lo cuento seguro no sales vivo Es bueno confiar pero es mejor no hacerlo Nunca regales tu auto amor cuando puedes venderlo Duele aunque no puedas entenderlo Negro no me hables de tus socios no quiero conocerlos Muchas onzas Muchas racas Con mis gangstas Con mis locas Muchas onzas Muchas racas Muchas broncas Muchas broncas Fuck la placa Fuck la placa Fuck la plaga Fuck la plaga Fuck la plaga